La Policía, en coordinación a la Armada Nacional, en el desarrollo de operaciones de control a la biodiversidad, halló 1.020 trozas de madera que se utilizan generalmente para sacar tablas que eran transportadas por el río Atrato y que procedió a incautar por inconsistencia en el salvoconducto único para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. La acción operativa se produjo en el puerto fluvial del corregimiento de Docordó. El transportista de la madera entregó a las autoridades documentación que presentaba inconsistencia en las fechas de vigencia. El recurso está evaluado en la suma de 132 millones y fue dejado a disposición de la Inspección de Policía del Litoral del San Juan.